¡Hola de nuevo, americano! Soy John Henry Hennet, vuestro presidente. ¿Hay algo de lo que debemos hablar si nos parece bien? Últimamente he estado pensando en algo con lo que todos podríamos identificarnos, algo que es ineludible e incuestionablemente americano. Me refiero, por supuesto, al que fuera nuestro gran deporte nacional. ¡Es béisbol! ¡Así es, América! Antes de la devastación causada por la guerra atómica, que Anaisano tenía su propio equipo profesional de béisbol. Imaginad, un día perfecto, despejado con la frente del sol y la luz de la infinidad. Y en el horizonte aparecen como caballeros de antaño, armados con vagues de fresno y loal. Su nombre, los congresistas de Capitán. Subjetas, a ver que tú, amada América, te regocijes y deleites con el deporte y la luz del sol. Aunque fuera por una tarde. Ahora, pregustaos esto. Si se reviviesen los congresistas de Capitán. Y si pudieran competir con sus propios equipos de béisbol, de Pensilvania o América. El feño que ríe de, oh, Gran América, y el féisbol revivirá. Como dirán, el partido con petición sana, todo revivirá. Este país revivirá. Y ahora, queridísima América, debemos despedirnos, pues hay mucho trabajo por hacer. Y el clave nunca descansa. Nunca. Hasta la próxima. Se despide el presidente.